Amigos del Blog de la Lucha, buenas tardes. Estamos aquí con el Maestro Solar en el homenaje a Gran Hamada. Maestro Solar, buenas tardes, gracias por su tiempo. No, hombre, al contrario, al contrario, para mí es un honor y un gusto. Y de verdad que es un honor estar aquí con Gran Hamada. Ya que fue uno de mis rivales, de verdad, uno de mis rivales muy duros. Yo cuando él empezaba aquí, cuando empezó la división del norte, empezamos en Monterrey. Así llegamos juntos y de verdad que todo le tenía el miedo, un respeto, porque era un gran gladiador, un gran, como dicen, Guerrero. Era muy difícil de dominar. Él luchó contra todas las leyendas, todas las leyendas que tú me digas ahorita de antes, las leyendas consagradas que muchos ya se nos adelantaron. Luchó muchísimo él y de verdad que todos cuando luchaban, se oía el nombre de Hamada, que iban contra él, todos como que decían, ay, me voy a preparar más y a cuidar porque era un gran, un gran, un gran guerrero. Muy merecido este homenaje que se le está rindiendo a Gran Hamada por parte de, pues vaya, de toda la gente que lo aprecia, principalmente de su hija Ayaco. Claro que sí, mira, a mí se lo merecen, ahí está la prueba de todos los compañeros que venimos. A mí me hablaron, me dijeron que, pues que se le iba a hacer un homenaje, que si podía venir. Yo no les dije en qué condiciones ni cómo, le dije adelante, con mucho gusto yo participo y aquí estamos. Entonces, para mí un honor y un gusto y más que nada Ayaco Hamada, una gran luchadora, una gran guerrera. Y mis respetos, es lo que está haciendo, de verdad que la felicito porque es una gran guerrera, ya que viene, como dice el dicho, hija de tigre pintito, trae la sangre y Ayaco va a ser una grande. Sin importar los problemas por los que puedan estar pasando de cualquier tipo, el apoyo siempre está presente entre el gremio luchístico, principalmente entre grandes figuras como lo son ustedes. Claro, lo que te dije en un momento cuando me hablaron a mí, para mí es un honor y un gusto. Y más que nada hacerles en vida, en vida este homenaje, que es lo importante. Ya que uno se muere ya para que, entonces de verdad que muy agradecido y muy contento. Y de verdad que Dios lo bendiga y mañana va a estar en la tienda de Solar, Ayaco Hamada y Gran Hamada. Entonces ahí los esperamos a todos. Maestro Solar, muchas gracias por estas palabras y por su tiempo para nuestros amigos del Blog de la Lucha. No, al contrario, para mí es un honor y un gusto y estamos a la orden y que Dios lo bendiga.